qué pasa chavales hoy os traigo otro tutorial pero esta vez os va a gustar bastante más porque es de cómo tener playstation plus totalmente gratis para poder jugar a los juegos plus que están soltando pero la única pega que tiene esto es que el plus dura 14 días pero oye una vez al mes podemos hacerlo porque tenemos 14 días para jugar a un juego completo así que vamos a acceder directamente hoy lo vamos a hacer desde otra cuenta así que seguir los pasos con atención os voy a explicar absolutamente todo vamos a darle a usuario nuevo creamos un usuario ya sabéis esto va a ir más rápido con los anteriores vídeos porque doy por hecho de que todos sabéis cómo crear una cuenta vale vamos a darle una cuenta nueva esto lo voy a hacer rapidito porque quiero aparte de crear una cuenta nueva os quiero enseñar cómo coger los 14 días de plus gratis y cómo coger los juegos completos gratis ya sabéis que esto suele tardar un poquito y si corto vídeo aquí bueno pues no me ha hecho falta cortar el vídeo vamos a inscribirnos ahora vale vamos a coger país país vamos a coger brasil en esta ocasión vamos a coger brasil un momentito esperamos un poquito aquí idioma podemos coger portugués o inglés vamos a coger inglés pues si sabes portugués pues coger portugués y recordar poner una fecha de nacimiento que sean siempre mayor mayoría de edad vale voy a dar por hecho que todos estos pasos sabéis hacerlo como coger el 80 yo no soy del 80 ni mucho menos pero vamos a coger el 80 yo soy muchísimo más joven que nombre que broma el código postal pues en código postal vamos a poner por ejemplo el 444444 todo 4 a ver si nos deja cogerlo y esta provincia a mapa mismo vamos a ver si no si nos coge vale si no ha cogido y esto voy a saber voy a poner aquí un correo al azar puesto pepegrillo 2 901 a ver arroba gmail.com lo voy a poner aquí muy bien y contraseña pues ahora cortaré el vídeo para la contraseña porque me cuesta menos trabajo cortar el vídeo que andar cambiando contraseña para que nadie intente robarme la cuenta bueno pues ya tenemos la contraseña puesta vale y vamos a darle ahora siguiente a next y aquí vamos a poder vamos a poner un online id vale un online id ponerte que vamos a poner pepegrillo 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 901 a ver si nos hace signame vamos a poner pepe martín mismo esto es lo de menos vale pepe martín pepe martín 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 vamos a quitar esto y esto vamos a darle a next esperamos otro poquito más y le damos a aceptar los términos como ya sabéis aceptamos términos esperamos otro poquito más que termine de cargar la página como veis esta vez vamos bastante más rápido vamos a decirle que no que después porque esto es lo típico lo único que tenéis que poner el código postal 44444 y elegir por aquí si la es lo de menos esperamos un poquito más esperamos un poquito más como veis aquí nos pone play es guay pues nosotros play es guay chavales más que nos lo pone aquí bueno una vez que ya hemos play es guay como nos ha pedido él pues vamos a pasar directamente aquí y le vamos a dar aquí esa pestañita que no sé por qué coño se ha puesto le damos a esta pestañita de abajo le damos aquí esta pestañita y activamos el sistema como principal importante siempre activar el sistema como principal para que cualquier subcuenta ya sea por ejemplo la mía de aero podamos jugar con los juegos que vamos a descargar a continuación vale ya hemos activado como principal pepe martín aceptamos vale ahora estamos usando la consola como pepe martín ahora os explico bueno antes de continuar os voy a explicar veis estos juegos este juego estos tres últimos juegos son juegos completamente completos completamente completos los juegos completos de las actores japonesas como si habéis visto el vídeo anterior me hice una cuenta japonesa y he aceptado los 14 días de playstation plus para poder al menos probar los juegos estos son los juegos completos que tenemos este mes en playstation plus japón y estos juegos que ahora mismo estáis viendo marcados en pantalla son los juegos free to play nosotros como estamos usando ahora mismo la cuenta de brasil pues vamos a ir y accedemos a playstation store de brasil que creo que será la misma que la de usa y vamos a ir directamente a playstation plus y vamos a darle a free game vale que tenemos gratis que tenemos gratis en playstation plus este mes vamos a ver pues este mes tenemos pues según esto parece que tenemos este no creo vamos a probarnos esto es un vídeo bueno aquí ya yo creo que he cogido ya los 14 días de plus pero bueno si no lo he cogido lo explico si no tenéis los 14 de plus pues le damos aquí damos a trial le damos a suscribirnos durante 14 días es aquí donde procedemos al pago que nos cuesta cero dólares y aquí vamos a acceder esto tarda un poquito y aquí nos va a activar que nuestra cuenta sea de miembro plus durante 14 días 14 días tenemos aceptar continuando en 14 días tenemos horas de horas sobradas sobradas para pasarnos cualquier juego así que chavales ya sabéis a cero miembro plus gratis durante 14 días y ahora vamos a pasar a los juegos gratuitos que tenemos en playstation plus durante este mes aquí vamos a ver nuevo game este mes un momentito aquí tenemos sport and free velocity de este universo bueno pues como veis este juego pues lo puedo descargar porque está totalmente gratis y completo vale tiene 868 megas y también tenemos el velocity totalmente gratis como veis aquí doblo a son juegos completos juegos gratis que pasa que este mes pues este mes han salido solamente estos dos juegos aquí en esta store que no sé no sé a dónde pertenece realmente esta store pero ya sabéis podéis descargarlo de estos juegos os hacéis la cuenta descargué los juegos os jugáis en los juegos totalmente como queráis y veis este juego va de 40 dólares pero nos lo dan gratis solo digital y este juego va de 30 con 99 dólares y nos lo está dando gratis con la posibilidad de jugarlo 100% el mes que viene pues yo aconsejo que eliminéis la cuenta esta porque solamente dura plus 14 días la elimináis la cuenta de vuestro sistema y el mes que viene cuando vuelvan a salir juegos gratuitos pues volvéis a crear una cuenta de Brasil con el código postal lo notáis por ahí y volvéis a jugar durante 14 días los juegos gratuitos juegos completos y juegos gratuitos y que queréis tener constantemente playstation plus en vuestra consola pues lo que tenéis que hacer es cada 14 días crear una cuenta nueva y acceder a playstation plus los 14 días esto puede durar un mes puede durar dos puede durar diez meses así que nada chavales espero que les haya gustado este vídeo y creo que a mucho a mucho les va a gustar también decir lo que vale para playstation 3 así que nosáis todos aprovechad la oportunidad y nada más si les gustó el vídeo les dais like comentáis, compartís y un saludito adiós